bueno muchachos como van? bueno en esta ocasión les traigo un tema muy interesante es la realización de pruebas a servicios REST usando para ello Serenity y BDD bueno en la página de... digamos que muchas veces cuando leemos algo sobre BDD nos queda la sensación de... existe el malentendimiento de que BDD solamente puede ser aplicado a servicios aplicaciones que tienen interfaz gráfica pero básicamente debe ser transversal a cualquier proyecto de software puede ser utilizada para pruebas de aplicaciones de consola y de otro tipo en esta ocasión vamos a hacerlo para servicios REST en la página de BDD vemos que tenemos una parte de algo de información de cómo configurar el proyecto en proyecto Maven para la ejecución de las pruebas usando Serenity y BDD entonces básicamente esta es la configuración del archivo podemos entrar a la página de TutCDDs en la sección de Building Serenity Projects in Maven nos copiamos... bueno vamos a hacer un proyecto Maven acá rápido y donde les voy a explicar un poco lo básico digamos de la configuración no quiero andar mucho en el tema tenemos que hacer algo muy rápido muy sencillo y que quede como una idea de cómo generarlo digamos que acá está la configuración básicamente del XML donde están las librerías que vamos a utilizar está JUnit, está todo lo que es la librería de Serenity entonces si nos damos cuenta y buscamos en el Myven Central Repositor y podemos encontrar las versiones del Serenity acá podemos encontrar digamos lo que vamos a usar pero digamos que como tal ya pues está la referencia del .xml entonces vamos a trabajar a partir de esta configuración inicial algunos plugins importantes digamos que son el Myven Failsafe Plugin como dice acá el texto que escribí digamos que nos permite ejecutar test como test de integración más que como Unit Tests digamos que básicamente nuestra idea es poder ejecutar toda una serie de pruebas y sin importar que un test falle en la ejecución la ejecución de todos los test se ejecute digamos que pasa que se ejecute el primero digamos que teníamos 10 se ejecute el primero como el primero falló no se ejecutaron los nueve restantes le da con estas integraciones que podemos ejecutar todos y al final podamos obtener un resultado general de lo que pasó falló uno porque falló pero la idea es poderlos ejecutar todos básicamente para eso es el Myven Failsafe Plugin y bueno otros plugins que están acá igual acá en la documentación lo explica entonces por eso no quiero meterme mucho en el tema igual la configuración del del pon xml voy a subir un proyecto de github donde está esa configuración y ustedes también igual la puedan ver y puedan echar una mirada bueno bueno en este tutorial vamos a dar más que todo pues como hoy vamos a utilizar IntelliJ y vamos a armarnos un proyectico Maven sencillo ok bueno una vez tenemos nuestro proyecto Maven es tenemos el arquetipo acá armado de la estructura del proyecto aquí nos armamos IntelliJ ok vamos a copiarnos o pegarnos las propiedades del xml recuerden que esto nos saque de la eh información que está en la en la wiki de Tutcd en el manual de referencia en la parte de Maven ok pegamos nuestra configuración para que descargue las librerías necesarias y bueno importamos importamos las eh pues importamos todas las dependencias que necesitamos para trabajar bueno eh bueno aquí digamos que ya descargamos las las librerías que necesitamos algo acá que que escribí también para para tener en cuenta es que vamos a utilizar eh Cucumber eh entonces acá tengo algo que dice Cucumber yo abierto Machine es la versión de Cucumber para Java será integrada y probada una integración con esta herramienta eh con Cucumber escribimos los escenarios en archivos.future y estos archivos los escribimos eh usando el el lenguaje Gerki ok digamos que estos archivos eh feature pueden ser puestos en cualquier parte de nuestro proyecto pero eh para evitar los temas de configuración y eso digamos que se espera que estén en esta carpeta en crc de resources perdón bueno aquí no está pero ahorita queremos la carpeta se espera que estén en este en el folder resources entonces bueno como les decía eh bueno se espera que eh digamos que los archivos features pueden estar en cualquier parte pero Serenity como tal espera que para que en los proyectos tipo maven los features estén en la carpeta resources entonces vamos a crearnos un nuevo directorio que se llama resources dentro de test y eh también creamos dentro de ese resources creamos la carpeta features bueno siguiendo los steps que tengo acá configurados eh como les decía vamos a escribir nuestros features eh para ello vamos a utilizar un lenguaje el lenguaje gerkin ok entonces sí les recomiendo que se eche una leída de lo que es gerkin y bueno las palabras claves de acá que son el given dado que hago algo obtengo algo básicamente es eso entonces eh vamos a crearnos nuestro nuestro feature pero antes eh bueno vamos a hacer como otra otra carpeta donde pongamos el feature vamos a poner vehículos y acá sí vamos a crear nuestro archivo feature vamos a poner availablevehicles.future y bueno ya tenemos esto ahora sí pegamos nuestro nuestro texto nuestro feature entonces bueno aquí básicamente el feature trata de que vamos a buscar los vehículos que están disponibles entonces eh vamos básicamente el usuario necesita buscar qué vehículos están disponibles para realizar una compra ok entonces vamos a obtener el escenario básicamente es obtener los vehículos disponibles y ponemos la como la condición eh entonces dado que juan quiere comprar un vehículo cuando él busca los vehículos disponibles debe obtener una lista de cuáles vehículos se encuentran disponibles ok eh bueno entonces para poder correr eso digamos que aquí no hay nada todavía solamente está algún texto plano necesitamos después mapear ese texto plano a a un código que va a ejecutar ciertas acciones ok pero por ahora vamos a correrlo a correr lo que llevamos hasta el momento mmm pero tenemos que esperar bueno todavía siguen corriendo los procesos acá por debajo vamos a esperar un momento bueno eh como les decía vamos a crear un runner entonces vamos acá a ir configuration vamos a darle acá agregar escribimos maven ok entonces vamos a ponerle acá runner nuestra línea vamos a ponerle se no es necesario porque ya sabe que es maven y le damos apply y ok ahora bien vamos a run le damos run runner bueno una vez finalizada la ejecución podemos ver que se crea una carpeta eh llamada target y dentro de site y dentro de site podemos encontrar el index html vamos a ver acá bueno le damos con firefoots y acá podemos observar eh nuestro reporte y acá podemos ver la capabilidad que es vehículos etc ok pero eso por ahora no nos dice nada vamos a a comenzar a a refinarlo bueno a que refinarlo no a que mapee las ahora si los steps con código que necesitamos y pues lo pinta acá en el reporte que es lo importante entonces el siguiente paso que vamos a hacer es simplemente vamos a bueno acá algo antes de continuar eh en serenity los steps son ejecutados usando yunit runner entonces es importante saber eso eh vamos a crearnos un package donde vamos a crear nuestros runners tenemos que vamos aquí a mapear decirle ahí este runner va a hacer énfasis en ese feature entonces esto lo hacemos con vamos a crearnos primero un package dentro de ah perdón dentro de la carpeta ya vamos a crearnos un nuevo package eeeh eeeh package eeeh 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 y vamos a crear la clase vehicles runner eeeh y vamos a crear la clase una clase java y acá y acá vamos a colocar estas notaciones donde se especificamos son que vamos a correr y digamos a que eeeh feature vamos a hacer referencia en este caso pues es eeeh en este caso pues es eeeh en este caso pues es eeeh que tenemos que importar la clase eeeh 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 diciendo, aquí hacemos el mapeo, digamos que vamos a hacer CRC, TEST, RESOURCES, FUTURES, VEHICLES, UNBUILABLE VEHICLES FUTURES, ¿listo? Básicamente es como un pegamento ahí, es una, donde hacemos referencia para que se haya encontrado. Ahora vamos a crear dos nuevos Package, FUTURES y STEPS, y creamos la clase de VEHICLES STEPS, ¿ok? Entonces, vamos a crear un nuevo directorio, vamos a hacer un par de FUTURES, y acá, ponerle los STEPS, Básicamente, ¿qué son los STEPS? Pues cada uno de estos es un STEPS, y esto tiene que haber mapeado a un STEPS en código que haga algo, ¿no?, en la aplicación, o que ejecute algo, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya teniendo esto, vamos a... perdón, acá creamos nuestros STEPS para esa clase, como les decía, necesitamos añadir un nuevo... la nueva clase... perdón, muchachos, creo que la venían barrando, tenemos VEHICLES, perdón, acá si va, eh... FUTURES, y dentro de FUTURES, eh... STEPS, está, 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 haciéndolo mal, entonces, listo, dentro de la, del folder TES, JAVA, eh... de COWN JULIANA AUTOMATION VEHICLES, le damos FUTURES STEPS, y dentro de FUTURES STEPS, ya sí creamos nuestra clase VEHICLES STEPS, tengo una confusión ahí, y ahora sí, por este... ok, entonces, eh... ya tenemos nuestro FUTURES, como les decía, necesitamos mapearlo, vamos a correr, otra vez nuevamente, eh... el test, así como lo habíamos hecho, pero ya con nuestra clase RUNNER, lo interesante, o lo bueno es, es que cuando ejecutemos, él no va a encontrar, eh... los STEPS como tal, mapeados, entonces, no los va a generar automáticamente, entonces, eso nos va a ahorrar un poco de trabajo, entonces, vamos a hacer RUNNER, esperemos que se ejecute los STEPS, bueno, eh... vamos a redefinir un poco la estructura de carpetas, eh... me di cuenta que estaba creando la estructura de una manera errónea, así que vamos a poner, el package va a ser con .julian, .automation, .vehicles, .features, dentro del .features va a ser nuestro RUNNER, como lo hablamos anteriormente, y dentro de features vamos a crear una... eh... otro package que se llama STEPS, y acá, si vamos a poner nuestro... eh... vehicle... vehicle STEPS, ahora sí, cuando corremos, eh... nuestro... nuestro... nuestro RUNNER, automáticamente, él detecta que los STEPS que definimos, eh... no se encuentran como tal, mapeados, por desisolación, o no tienen ningún código adentro, entonces, como se pueden dar cuenta, acá automáticamente nos generan los... el GIVEN y el WENDEN, que está en nuestro archivo .future, no simplemente vamos a importar las clases que necesitamos, y ya, eh... bueno, una vez tenemos esto, vamos a meter algo de código acá, básicamente este código, va a ser uno que tengo por acá, les explico que hace, simplemente, eh... lo que hace el código es, eh... hacer una petición a un servicio que tengo local, que es de carros, entonces, nuestra condición es aplicar un tipo de, de contenido a nuestra petición, que vamos a aceptar de tipo, application.json, vamos a hacer la petición al localhost, al pad vehículos, y vamos a verificar que, en la respuesta, el código de respuesta sea 200, y que contenga, eh... dentro de la respuesta, contenga el string AUD. la realidad que vamos a hacer acá es, básicamente... bueno, aquí ahora no lo está reconociendo... vamos a importar el método estático de SerenityRest, que básicamente es un... es un grouper del REST Azure. aquí hacemos esto, también hacemos lo mismo... bueno, aquí en teoría debería ser el mismo también... entonces vamos a quitar esto de acá... voy a subir, eh... mi servidor para hacer la prueba... bueno, como les comentaba, ahí subí mi servidor... básicamente... es... un servicio que responde dos vehículos... uno es un audio y un Volkswagen con una placa determinada... ahora bien... vamos a correr nuestro test... una vez finaliza nuestra ejecución... podemos ver... el escenario pasó... los tres pasos fueron exitosos... y... podemos ver nuestro reporte... me gusta mucho, eh... ese reporte, la verdad... se agarró un buen trabajo... simplemente no tiene que enfocarse como tal... en escribir las pruebas... sino... inventarse algo que pues... ya está hecho... además que es un reporte... súper bonito... que... cualquier persona puede entender... entonces vamos a echarle un vistazo... entonces acá podemos ver... pues que fue exitoso... acá tenemos nuestro test... podemos ver los test definidos... digamos que... algo que... que hace mucho énfasis... John Ferguson... es digamos que... a pesar de que sea un API... la idea es que los test... se escriban... de esta manera, no... muy... muy sencillo de entender... para cualquier persona... digamos que esto... le puede servir a un Product Owner... pero a nosotros como Automation... o como... o como Developers... ya... por ejemplo... podemos entrar a una parte más técnica... simplemente en las partes... donde hacemos las peticiones... y podemos ver... por ejemplo... como tal... lo que hicimos... el request que hicimos... los headers... la respuesta... bueno... toda la información que requeramos... con respecto al API... que estamos probando... lo que hemos enviado... lo que... lo que obtuvimos... entonces... la vez que lo pongan en práctica... lamento un poco... las confusiones... que le generen... la generación de los paquetes... pero bueno... ese código... va a ser disponible en GitHub... para que lo descarguen... lo realicen un poco... y puedan de pronto también... compartirle... ese tipo de cosas... a sus equipos... y les sirva de ayuda... si les gusta el video... no olviden darle like... suscribirse al canal... cualquier duda que tengan... la pueden poner acá... en los comentarios... hasta una próxima ocasión...